Jajajajaja Coqueta, coqueta, coqueta Rec leaves me taking the course Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta ika manager joke dak De cara... TDP TDP DJ Peligro TDP Vale, vamos TDP TDP Págalo, maíz, dos pegas de su espalda Támela, tómela, tímbrala, tímbrala Dámela mami y dale, muevela Tómela, tómela, tímbrala, tímbrala Dámela, mami, dale, suéltala Dámela, muevela, dámela, suéltala Dámela, muevela, tiemblala, suéltala Dámela, muevela, dámela, suéltala Peligro Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto, escondida en la cabeza Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama tengo vida, nada No te guíes mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, 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 tú Y dime si tú solo en la cama te tocas, te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota, mueves a la gota pa' comerte con piedotas Así que dime si tú solo en la cama te tocas, te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota, mueves a la gota pa' comerte con piedotas DJ Peligro ¿Cómo empezamos con la flaguina? ¿Empezamos con la flaguina? ¿Cómo empezamos con la flaguina? Ahora yo me perreo la flaguina ¿Cómo empezamos con la flaguina? Párate un momento, párala ahí, párala ahí, párala ahí Oye, si no se quita el pantalón, le vamos a darle un abucheo a todo el mundo Y que se quite el pantalón DJ Peligro Y que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón Ok Y dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Puede que a el gota, va a volver, te completota Así que dime si tú solo en la cama te toca Tumfima está loca Música Música te causa movimiento involuntario Del lunes a domingo se vuelve necesario En el cuello y mi canta, dos ellas menean Pongo al vestido y con ella se va pa' que la vea A la Miss le da con sacudir el montón Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata A la Miss le da con sacudir el montón Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata DJ Peligro Ok, a ver vamos a brincar un ratito La gente de la Alianza a la palma, hasta arriba La gente de la Alianza a la palma, hasta arriba La gente de la Alianza a la palma, hasta arriba La gente de la Alianza a la palma, hasta arriba La gente se en la Alianza, la palma está arriba La gente se en la Alianza, la palma Y donde está la gente de Universitario del Emporte La gente se enlaujo, la palma está arriba 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 ¿Qué peligro? Vamos a ver cuál es el coreón que está más activado acá Si es la gente de La Alianza o la gente de La U DJ Peligro Yo quiero una bulla, la gente de La Alianza Yo quiero una bulla, la gente de La U Y una vuelta a la gente de la Alianza, una vuelta a la gente de la U, la gente de la Alianza, 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 la gente No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere novio, quiere bellaquear na' más No respeta, demasiado coqueta Quiere vacilar na' más No respeta, demasiado coqueta No respeta, demasiado coqueta No respeta, demasiado coqueta Quiere vacilar na' más No respeta, demasiado coqueta No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún mojo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún mojo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va ¿Qué está cabrón? Demasiado coqueta, demasiado coqueta No quiere novio, quiere vacilar nada más Demasiado coqueta, demasiado coqueta DJ peligro rompiendo Dame ese bicho y yo lo bajo con el pico Dame ese bicho y yo lo bajo con el pico Dame ese bicho y yo lo bajo con el pico Pero llévate bikini ni ni baladisco Que hay un aviso de tsunami Perreo under, pero un vestido super fino Perreo under, pero un vestido nervioso Estamos rompiendo la discoteca Con la mano que del piso, ya está abajo dobla Mueve, mueve Con la mano que del piso, ya está abajo dobla La mano que del piso